No sé, tío, nos están tocando unos compañeros de equipo Que son realmente duros de jugar, eh Os lo digo ¿Por qué le hice gol en el CD a la Q de Riven? Porque todo el mundo se queja de que Riven estope En lo que hay Tengo una de hecho cuatro derrotas desde el promo de tres Desinstalo, tío Cuatro derrotas y el otro día tuve 17 ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si estabas tú, pero tuve 17 derrotas Bajé de Challenger Bueno, de estar a una partida Challenger 600 LPs Hasta más tercero Cuando comprendáis ese tilt Entonces os podéis tiltear vosotros por perder tres partidas de mierda ¿Cuál ha sido tu hinchas más grande de derrotas? 21 derrotas Y la más grande de victorias Pues 20 y algo también 20 y pocas Mi mayor winrate hice En el solo queue challenge Hice master 78% winrate O 80 80, no me acuerdo Pero hice winrate muy, muy alto Jugando solo en el solo queue challenge Hice como un 80% de winrate master, más o menos Tu mayor K de App No sé, eso me da igual Yo no soy un K de App player, tío ¿Cómo estás en master A de normal? No sé si estás en master A de normal Cuando dropeé la otra cuenta Más tercero LPs Pues bueno, ahora esta cuenta la tenía en diamante Esta cuenta hace dos días estaba en diamante 2, eh Ahora está en master 58 LPs ¿Desde cuándo juegas? ¿Vas a ser en medio? Desde hace unas semanas o así Ha sido bastante fácil Es una línea cómoda Cuando te salen picks como este Es en plan Fizz, Zed, Casa de Intalon Y cosas así La línea es muy, muy fácil A ver, es muy fácil Siempre puedes perderla, ¿no? Pero Es más cómodo que jugar top, mejor dicho ¿Top es más difícil que mid? Que va, tío Mid es más difícil que top Lo que pasa es que en top Los matchups son peores Que en medio Para Riven Por eso estoy jugando medio Porque en medio es más cómodo jugar Además puedo rotar al bold lane Cosa que desde el top no puedo ¿Cuál es fit top, tío? No sé, yo llevo muchísima resistencia mágica, eh Como sea a toques medio Me viola Voy a entrar al malfite primero No ha sido worth el flash No ha sido worth el flash El malfite no tenía el flash ahí, eh Pues nada Top con ignited Tengo que tener cuidado con el Olaf Que no sé dónde está, ¿vale? ¿Eres mid? Yo sé que soy medio Pero Supongo que el malfite se habrá puesto runas Para ir contra Atrox Y yo me he puesto las runas Para ir contra Feida Así que Al final es un malfite Le da igual dónde ir Si el único que quiere es farmear Y ya está El mid va a estar más cómodo El malfite Porque tiene la torre al lado Y puede estar ahí pegadito a la torre Sin hacer nada Y yo puedo no balear al Fid Pero el gordete por ese trade, tío Pero es que lo tengo tiritando al Fid, eh Lo tengo tiritando Me da un poco de miedo Dónde estará el Olaf Estará en el craft de top Probablemente, eh Estará en el craft de top ¡No! ¡Ay, Dios! Me ha matado autos Los minions me han hecho muchísimo daño, ¿no? Sí, me han pegado demasiado Hostia 132 de vida solo de los minions Me iba a dar La vida, tío Ojalá haber tenido mi flash O algo del... Ojalá haber tenido algo del puto... Ojalá haberme llevado la kill, tío No debería perder jamás este uno contra uno Pero no tenía ningún summoner Y él tenía todo Bueno, le he metido ignite en realidad Además se lo he metido bien, tío Me ha ganado porque él era un level más Y... Y yo no... Yo no conseguía subir de level Y yo no conseguía subir de level Bien Muy bien eso Bien ahí Sí, sí, ha estado bien Que no se llevará a kill el Olaf Ya, el Olaf le ha pegado una outjungleada Muy gorda Pero bueno Happens Hombre, eso lo podía haber hecho un poco antes El Rekam Pero vale Antes la R sí que no la tenía Eso está bien, supongo Nada, está muerto Alfi ya me saca mucho Es que nunca tengo R, tío Ahora ya me saca a level Creo que ahora ya no puedo con él, chicos Es que no puedo hacer nada Demasiados rounds a mid lane useless No le matamos porque no tenemos anti-healing, tío Al menos It's something Hemos acabado dos kills por... No, dos por dos al final Es que necesitamos el anti-healing ya en... En malfite Si el malfite se pilla un anti-healing Es EGG Está troleando al malfite Se va a hacer un morelo Se va a hacer un morelo En vez de hacerse un bramble best Contra Olaf y contra... Aatrox Menudo troll Yo no me lo puedo hacer, tío ¿Por qué tu video se hace siempre el diente naso? Porque es su power spike, tío Es que llevo 5 a 6, tío Es que el malfite se ha llevado la first blood En esa situación Es un troleo interesante, ¿eh? Flash R de Olaf Necesitamos anti-healing para matar a ese tío, ¿eh? Ahora no lo vamos a matar jamás Desgraciadamente Venga Pillar un anti-healing Vamos a perder el game, please Bueno, bueno Ahora ya me lo pillo yo, por lo menos ¿Qué hace la Saiya? Es que está troleando ¡Ah! Adiós, Saiya ¡Ah! 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 Está, está, está Game over, chas GG ¡Ah! Nah, game over, tío Lo siento Yo me estoy muriendo mucho Porque estoy intentando hacer algo, tío Pero es imposible Lo siento Nada, que no nos acaban Yo no sé si podemos matar al feed, ¿eh, amigo? Vale Remontada épica, chicos Se viene Oye, el mal fit ¿Se ha comprado algún ítem desde hace 10 minutos, tío? Le sigo viendo con los mismos ítems que hace 10 minutos, literalmente, ¿eh? ¿Era barón rus? Ah, claro Ese barón que no está Ah, bueno, bueno No veis el mapa Sorry ¿Es ni pena este? Sí, bastante, tío ¡Pues, bendito anti-healing, eh! ¡Bendito anti-healing! Let's go, boys A ver si podéis tirar algo Vale, bien Tira ahí Echo No sé, chat Aquí, defendiendo contra lo imposible, tío Holy moly Da pa' película de autoayuda esta partida Da pa' la película de autoayuda, broskis, esto Holy shit, man Buah, es que si el Rakan da la R Tiene un follow-up Con este equipo Con Rakan y con Eko y con Riven Qué GL, ¿eh? Cómo va a parar Ahora mismo voy Eh... No sabéis el daño Creo que Alatrox este Lo one-shoteo Ahí No he tirado la E Mirad El malfite ¿Cuánto ha visto que podíamos ganar? Mirad lo que se ha hecho, tío El ítem que necesitábamos ¿Habéis visto? Me siento, broski Una pillada ahí Bueno, ahora hay que defender, ¿eh? Amigos Debería quedarme en base, chat Yo estoy aquí, es mejor Oh, yeah, me voy a quedar aquí No viene nadie Yo tengo en tp además Tengo que ir para allá A ver... Man, es just game of my life No sé cómo hemos ganado esta partida, tío De verdad que no lo sé, chat Oh, my God Esto ha sido un 2 para 8 Como Dios manda, tío Hemos ganado él y yo solos La partida ¡Suscríbete al canal!